¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos, continuando con los estados de las cartas. Y vamos a pasar, ya os he contado en los vídeos anteriores, ya os he contado lo que es una carta Mint. ¿Vale? Está aquí en los estados, os he contado lo que es una carta Mint. Una carta Near Mint, ¿vale? Que, por resumir, la carta Mint está impoluta, perfecta, pristina, es difícil de conseguirla por las razones que os he contado. Una carta Near Mint es una carta que tiene un pequeño puntito, un pequeño uno o dos o tres, muy poquitos, que afecta ligeramente el estado. Una carta Excellent, ese estado se ve afectado un poquito más. Una carta Played es una carta... Las cartas Mint y Near Mint no se han jugado, las cartas Excellent pueden haberse jugado muy cuidadas, pero generalmente no suelen estar cuidadas, sino... Si se han jugado por la suma, pues la carta se ve afectada bastante y no se juega. Aquí tengo un ejemplo de Near Mint, de Excellent, que sí que se ha jugado, perdonad, y que tiene las esquinas, las tiene desgastadas, ¿vale? Si vemos los bordes, los tiene desgastados, pues esta es una carta que se ha jugado, pero que en general el barniz está a buen estado. La integridad de la carta no se ha visto afectada, no tiene pequeños rayones, no tiene grandes rayones. Pero como los bordes están desgastados, la carta es excelente. ¿Vale? Esta carta se queda en Excellent, aun a pesar de haberse jugado. Porque tiene los bordes bastante usados. Bastante desgastados. Y luego estarían las cartas Played, que ya las hemos visto, ¿vale? Que son cartas que la integridad de la carta se ha visto bastante comprometida. El estado de la carta se ha visto bastante comprometido, pero la integridad sigue sin verse comprometida. La integridad de la carta es, como ya digo, que la carta no está recta como le pasa a este pobre señor, con un miscat. Ahí lo vemos, ¿vale? Eso es la integridad de la carta. Ya habíamos visto en los vídeos anteriores las Played, que no quiero que se me la ve. Y ahora vamos a ver lo que yo llamo High Played. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos solo. Tengo aquí un montón de High Played. Este es un High Played medianamente modelado. Conforme, ya os he contado, conforme vamos pasando el brillo, pues se nos va mostrando. Veis las distintas imperfecciones que tiene el barniz por desgaste de juego. Bastante juego. ¿Vale? Se nota que la carta se ha jugado bastante. Aunque está en un estado medianamente decente, bueno. Pero se nota que este es High Played porque está bastante devastado. ¿Lo veis? En comparación con las otras, se ven constantemente muesquitas por todos lados. ¿Vale? Esto es una carta Played. A simple vista, a ver si consigo... Ahí se ve. En la esquina, en el borde, ahí se ha visto. Se ve también aquí. ¿Vale? Ahí lo veis. Pues esta sería una carta High Played y tengo apuntado el borde. El borde también está bastante comido. Se ve. No es un borde recto. Tiene aquí un pequeño desgaste. En lo que es el borde. Aquí tiene, en esta esquina, tiene un arañazo. Ahí se ve el arañazo. Bueno. Pues esta sería una carta High Played. Porque muestra síntomas de haberse jugado bastante. Con los bordes desgastados. Esta es una carta High Played que engaña. ¿Por qué? Pues aparentemente está en muy buen estado. No tiene grandes desgastes. Pero cuando nosotros lo pasamos... ¿Veis? A lo que me refiero. Cuando nosotros pasamos el brillo. ¿Vale? En principio, si yo hago una foto a esta carta. Y la subo. ¿Vale? Esto pasa. O sea, yo esto lo he visto en muchas ocasiones. Y es una de las razones por las cuales no suelo comprar. Porque normalmente la gente no tiene esta información de mirar el reflejo de la luz. ¿Veis? Tú, 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 tú. Yo hago una foto aquí y decís. Joder, la carta está en perfecto estado. ¿Vale? La carta está impoluta. Pues no. Pues la carta no está impoluta. Cuando hacéis el juego con la luz. ¿Veis? Que la carta muestra síntomas de haberse jugado bastante. ¿Veis? Todo ese desgaste. ¿Vale? Bueno, pues esto sería una carta high player. Una carta que se ha jugado mucho. Y lo último, pero todavía, todavía la integridad de la carta, ¿vale? De nuevo. Esto es una carta impoluta, pristina, que no se ha jugado nunca. Esto es una carta que no se ha jugado nunca también. Pero que tiene pequeños defectos de fábrica. Esto es una carta excelente. Es una carta que se ha podido jugar muy poquito. Se ve comprometida un poquito más que Nier Mint. La integridad de... O sea, el estado de la carta. Pero la integridad está perfecta. Play it es una carta que se ha jugado bastante. Y muestra síntomas. Como la última que acabamos de ver. Muestra síntomas de que se ha jugado. High play it es una carta que se ha jugado una barbaridad. Pero en estas, todavía la integridad de la carta no se ha visto muy comprometida. De nuevo, la integridad de la carta es que la carta muestre dobleces. O muestre directamente comido la foto de la carta. La impresión o lo que sea. Pero es una carta que se ha jugado mucho. Como hemos visto con este. Y la carta pur es una carta en la que sí que se ve afectada la integridad de la carta. Por ejemplo. The Jazz Pur sería una carta pur. Y aquí tengo ejemplo de cartas pur. Esta es una carta que me salió. Que en principio el barniz está bien. Pero ¿qué tenemos ahí? ¿Veis? Esto es lo que yo llamo que se ve afectada la integridad de la carta. Que la carta está doblada. Aparte de que esta carta está bastante play it. Pero por aquí, sin embargo, el barniz se ve... Bueno, no. Sí se ve. Y aquí está. La carta se ha doblado. La carta está afectada. Tengo un ejemplo de unas cartas que juego en los mazos que he montado. Que os he estado comentando en Instagram. ¿Vale? Tengo un Vader. Que no sé si es este. Me vais a disculpar que no lo haya preparado. Es uno de estos dos. ¿Vale? Que me salieron tal cual. Conforme yo los compré. ¿Vale? La carta esta. Ya veremos el en Hacet Premier cómo viene. Conforme yo lo compré. Y qué tenemos aquí. ¿Lo veis? La carta esta está en un estado muy bueno. Esta carta la... O sea, lo que es el barniz. Lo que es el borde. Está en un estado muy bueno. Pero ¿cuál es el problema? Que la carta está doblada. Porque no se ha guardado el paquete de en Hacet Premier. No se ha guardado perfectamente. Y veis. Se ve cómo tiene... Tiene... La integridad de la carta está afectada. Porque la carta está doblada. No veis lo que me jodió. ¿Vale? Pues esto es una carta... Esto es una carta pur. O sea, directamente esto es una carta pur. Porque la integridad de la carta está afectada. Y como es una carta pur. Pues bueno, pues... Pues me la como con papas. Y la uso para jugar. ¿Qué le vamos a hacer? Esto pasa bastante a menudo en los en Hacet. Sobre todo en los en Hacet Premier. Porque no se han guardado de forma adecuada. Y se ha ejercido peso. Se ha puesto peso encima de los paquetes. Y esta también está en tres cuartas de lo mismo. Esta está un poquito... Esta está en un estado un poquito mejor. Pero sin embargo se ve... Que está un poquito dobladita. Por aquí. No está recta la carta. ¿Vale? Esto no pasa... Yo esta carta la podría subir. Haciéndole la foto aquí. Haciéndole una foto así. Más o menos pasaría como una carta a mil. Pero realmente se ve... Aquí se ve que hay una pequeña... Ahí lo veis. Ahí se nota. Vale. Esto... Esto está doblado. Y si pongo la carta así... Se nota mucho más. A ver que me enfoque. Ahí. ¿Lo veis? Está completamente doblada toda esta zona. Pues esto se nota menos. Si yo fuera poco honesto podría colar. Pero realmente esta es una carta... Esta es una carta pur porque la integridad de la carta se ve afectada. Está doblada. Y... Estos son dos ejemplos de cartas que he abierto. Que estarían perfectas. Pero no porque no se han guardado de forma correcta. Aquí se nota un poquito más. No. Esto es por el... Por el borde. Esta es otra pur porque tiene una pequeña doblez por aquí. Esta me salió... Esta también me salió en un sobre de llavas palas. En el apéndice del fake. ¿Lo veis ahí? ¿Ves? Tiene una pequeña doblez por aquí. ¿Vale? El barniz está perfecto porque salió de un sobre. Se ve. Ahí está maravilloso. Pero... Salió aquí doblada. Un poquito doblada. Un poquito afectada por la razón que sea. Por cómo se guardaron los sobres. O... ¿Sabes? Pues ahí se ve perfectamente como tiene una pequeña doblez. Pues esta carta con este estado tan maravilloso... Pasa a ser una carta pur porque está doblada. Es... Como ya digo es bastante frecuente por desgracia. Y bueno... Pues aquí os hago un pequeño spoiler de lo que serían los distintos misprints. Y nada... Pues espero que os lo hayáis pasado bien. Voy a... Voy a enseñaros el árbol de las pur. Que a mí me hace bastante ilusión verlo de vez en cuando. Estas directamente están sin fundas. Y son ejemplos de... De pur... Totales. ¿Veis? Esta... Tiene las esquinas dobladas. El estado estaría medianamente decente. Porque el barniz no está muy comido. Pero tiene ahí una esquina doblada. Tiene ahí otra esquina doblada. Esto... Esto está doblado. Aquí tiene un... De que se ha metido para adentro. Bueno. Pues básicamente no... No... Yo... Me lo paso pipa. Viendo cosas. Y luego había una que os quería enseñar. Esta. Este es otro ejemplo de... De carta pur. Que salió de nuevo. Salió de un sobre. Ahí tiene... Un pequeño fallo de barniz. Vale. Venga. Pues ya no es... Debido a que es grande. Ya no sería ni el min. Sería excelente. Pero ¿qué tenemos aquí? Pues que me apareció con esta mancha de tinta. Por la razón que sea. La saqué del sobre. Y tenía esa mancha de tinta. Vemos que el barniz está más o menos decente. Esta sería una carta excelente. Bastante buena. Por el estado del barniz. Pero... Como la integridad de la carta se ve afectada por esta mancha de tinta. Saber qué carajo le pasó a la carta. La he estado mirando con lupa y no lo sé. Creo que es un problema de la impresión. Pues... Pues es una carta pur. Básicamente. Y luego está... Mi glorioso trasdosien. Que esta es... Pues eso. El ejemplo de pura tope. Esta es una carta que sí que se ha jugado. ¿Vale? Al contrario que esta. Al contrario que esta. Esta es una carta que sí que se ha jugado. Y lo veis ahí. Está hecha una mierda básicamente. Bueno. Pues esto es todo lo que tengo que contaros. Sobre los estados de las cartas. ¿Vale? Haré un... Un vídeo... Específico sobre... Sobre las foil. Porque tienen su historia. Y nada. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle a like. Comentar. ¿Qué os ha parecido? Suscribiros y darle a la campanita. Para recibir notificaciones. Y si os apetece ser mecenas. Y colaboradores del canal. Pues os agradecería que... Os suscribierais al enlace que pongo abajo. En los comentarios de Patreon. Para que... Para poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Y seguir explicando los secretos. De este maravilloso juego. Venga. Hasta luego. Chao. ¡Chau! ¡Chau! Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.